¡Hola Vol! ¡Hola Tyson! ¿Sabes quién soy yo? ¡Sí! ¡Soy Ginga Hagane! ¡Y te reto a un duelo! ¡Let it rip! Ha llegado el enfrentamiento definitivo de los protagonistas de la era metalesca y de la era Vol ¡Bit! ¡Bang! ¡Pegasí! ¡Contra Chosex! ¡Valkyrie! ¡Sí! ¡Ambos! Con su versión de Ultimate Reboot y Final Drive para que sea más parecida a la batalla ¡Interesante! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Balkyrie se mueve agresivamente y quiere alcanzarlo! ¡Uy! ¡Big Bang le tuvo miedo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Balkyrie golpea en medio! ¡Y lo está quemando! ¡Balkyrie por un segundo gana! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Balkyrie! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Oh! 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 ¡Qué poder! ¡Es bueno verte girar de nuevo Big Bang! ¡Susasé a darle está bien incómodo! ¡Let it rip! ¡Una vez más lo está inspirando a toda velocidad! ¡Mira! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Porque de Slash! ¡Oh! 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 ¡No te salve a todos! ¡Se mantiene de pie! ¡Oh! 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 ¡ живот me ha largo! ¡Oh! ¡Oh! ¡H! ¡ceğике consecutivo! Ya lo activo Ya lo activo, pero que pasara ahorita Valkyrie se ve con menos energía Vamos, soporta amigo Brusheshoot Soporta los golpes Se queda en el estadio, mira ahí No, cayo Más poder Para sacar el poder de los Chosen Wings Ay, 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 se salio 3, 2, 1 Let it rip, wow Abriste el cómper Oh, se siente poderoso Es el lanzador, Sonic, cuidado amigo Disfrútalo mientras posas Junto al carro, hay que ver su buena drive Y sea loca Let it rip, vamos Paltó Activa tu mágimo poder No existe esa palabra Para tu mágimo, sí Todo mi poder Va en este lanzamiento Lo hizo rebotar, vamos Valkyrie Regresó al estadio este Viggo el Pegasus Gracias en eso Se compensa con la de hace rato Ya no tienes oportunidad Aquí va a subir Ultimate Oributo Let it rip Estoy dando todo lo que puedo Con todo Valkyrie Ahí está Toma mi fuerza Pegasus Pegasus y Valkyrie Qué bárbaro Gira alrededor Con una velocidad extrema Nos recuerda cómo Cómo se movían Los de la era metalesca Valkyrie Ah, lo hizo molesta Valkyrie Miros Quis ¿Quiz Eres miracles Frecu Perquè Droid Vamos Det Circa ¡Pease! ¡Too! ¡ lawyers! ¡Qué haces! ¡Bekistuvan! ¡Oye de ellos! ¡Eso es! ¡Algo salió volando! ¿Qué es? ¡No! ¡Pegasus! ¡No! Pegasus se ve muy tranquilo ahí girando, chicos Amigo ¿Estás bien? ¡Chicos! ¡Valkyrie! ¿Qué pasó aquí? Un ala del Pegasus ha caído Tiene tres ¡No jueguen, chicos! ¡Valkyrie! ¡No he despertado ni siquiera sus tres alas y lo sacó volando! ¡Pegasus! ¡No! Amigos, la batalla no ha terminado, de hecho acaba de comenzar Mi compañero Big Bang todavía puede pelear Se mantiene fuerte después de siete años de estar con nosotros ¡Qué buena batalla de Chusets, Valkyrie! Sé que no fue intencional Simplemente pasó por, pues vaya ¿Cuánto tiempo, cuántas batallas no ha tenido Big Bang? ¡Continuemos con esto! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Y ni siquiera ha equivado el poder de Chusets! ¡De verdad! ¡Qué maldito! ¡Pegasus! ¡Big Bang nos demuestra que a pesar de todo sigue dando batalla! ¡Wow! ¡Ya le duele la niña! ¡Vamos! ¡Valkyrie! ¡Despertaré tus alas Chusets! ¡Eso le inició! Quería quitarle la suya para quedarse A falta de no poder despertar las suyas, Valkyrie sacó volando la de Pegasus Dijo, tú te quedas sin una Pero no, quién sabe, Pegasus atacó con intensidad Es que mira qué válvaro, cómo se mueve agresivamente y potente Los dos están quedando sin resistencia, pero Valkyrie, tal vez se da primero ¡Let it go! ¡No! ¡No puedo lo que puedo! ¡Oh no, con salva Pegasus! ¡Oh! Y se va arriba del carro Quería un rail ¡Vámonos! ¡Esta es una batalla de héroes! ¿Qué pasa, asistente? ¡Oh! ¡Mira cómo le pegas desde abajo! ¡Literal le pasó por abajo! Y acaba con su energía, Pegasus no se rinden los dos Hasta el final, a pesar de que fue un lanzamiento casi fallido No se rinde, Pegasus se ve ya desequilibrado a falta del ala ¡Uno! ¡Leditreps! ¡Valkyrie demuestra los tu gran poder! ¡Wow! ¡Pegasus! ¡Leditreps! ¡Valkyrie juega con toda su fuerza! Pegasus lo quiere esquivar y lo logra Pero a la vez ahora intenta conectar un buen golpe al centro ¡Lo hace! ¡Activa su final drive! ¡Vamos, Pegasus! Aunque esté usando a Valkyrie, sabes que eres de mis favoritos ¡Ustedes dos están en mi corazón siempre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Leditreps! ¡Mira qué intensidad, asistente! ¡No por nada! ¡Son dos veces protagónicos y heroicos de los más ghoul y chidos de todos los tiempos! ¡Oh! ¡Ojalá yo también se quiera así! ¡Ojalá yo fuera igual de chido! ¡Qué bárbaro! ¡Pegasus se ve una maniobra súper impresionante! ¡Pero me mató en la esposa! ¡Oh! ¡Sí! Pero ¿viste? Fue como... Yo también así de hacer el flash de chutes ¡Oh! ¡Leditreps! Te juro que doy todo lo que tengo en ese lanzamiento ¡Ya uno logra activar las alas Chosex! Los dos se miran de frente Esta vez más calmado ¡Directos al centro! ¡Valkyrie! ¿Quién activará? ¡Primero el reboot! ¡Oh! Pues ya, él ya no tuvo chance ¡Leditreps! ¡Ahí va! ¡Valkyrie! ¡Uy! Creo que Pegasus ganó por poquitín ¡Valkyrie! ¡Oh! Esta vez cae Pegasus Pegasus Te admiro por tu fortaleza Y seguir peleando Tras el daño que ha sufrido Para demostrar Por qué la era metalesca Es igual De poderosa Que siempre ¡Miren nada más! ¡Cómo se impactan! Ginga dejó un legado ¡El Raider legendario! Y ahora está entrenando a Chosex Valkyrie ¡Dos, uno! ¡Momento! ¡Impresionante! ¡Impactante! ¡Chocan desde el principio! Quieren demostrar el poder del Pegasus Y de la Valkyria Quizá esta vez la Valkyria No viene montada a caballo Porque es contra quién Se está enfrentando En esta batalla ¡Mira cómo le hace el tornellero! ¡Mira su caballo! ¡Hora de ir! ¡Tornado Big Bang! Literal se lo aplicó Le quiere pegar al centro Valkyrie se esquiva ¡Oh, Sonic! ¿Qué pasa? No es tan intenso Estos no son tan rápidos como tú ¡Tres, dos, uno! ¡Let it play! ¡Pusé todo lo que poden! ¡Ese lanzamiento! ¡Pegasus! Está inaugurando Y Valkyrie se lleva la victoria La batalla final Y nada que activo ¡Y hemos llegado al final del gran enfrentamiento de Chosex! Valkyrie y Big Bang Pegasus Chicos, no recordaba que se viera tan pequeño Big Bang ¡Wow! ¡Qué batalla, chicos! ¡Pegasus! Lo siento, amigo No creí que esto fuera a pasar ¡Qué tamaño bueno he llegado! ¡Pero dio lo mejor, asistente! ¡No podemos negarlo! ¡Pegasus! ¡Es increíblemente poderoso! ¡Y no para de demostrarlo Entrenando a esta nueva generación Para que se vuelvan igual De poderosos ¿Qué te pareció, asistente? ¡Dolorosa! ¡Pegasus! ¡Jamás! ¡Deja de sorprendernos! ¿Y ustedes qué opinan? ¿Están impresionados? Porque Chosex Valkyrie No logró activarle el ala que bloquea que haga Bors Y aún así no estalló Y tiene Ultimate Reboot Que sus dientes son más flojos a comparación de otros ¡Y los soportó! ¡Esto es impresionante! Para que sepan Él pesa 51 gramos Y él 53 ¡Dos gramos de diferencia! ¡Qué loco! ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Gracias por todo, Pegasus! Sin ti No estaríamos aquí Te lo debemos todo Literalmente Gracias, Pegasus Muchísimas gracias por ver esta increíble batalla ¡Nos despedimos! Y Hasta el próximo video Ve Bladers Bladers ¡Oh, go! ¡La LACER! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué bájaro! ¡Toda velocidad! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se le hace! ¡Oh! 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 ¡Let it freeze! ¡Wow! ¡Mi poder va en este lanzamiento! ¡Oh! ¡Lo hizo! ¡Toda velocidad extrema! ¡Juerda el jugo! ¡Vamos! ¡Y mis queridos! ¡Cuando el poder de Chul! ¡Venme! ¡Valquí! ¡Vamos! ¡Venme! 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 ¡Miren nada más! ¡Cómo se encuentran! ¡Ginga de Conexador! ¡Miren el legendario! ¡Let it play! ¡Pueden hacer el saludo! Muchos olas para Tomás Gallo, Tomin Tomaso, Iker Cruz, MLG Méndez, Noeli, Sergio Rodríguez, Mike Zeus Men, Lupita Anselmo, Freddy Apujol, Yuritsi Pérez, Luis Gamer, David y su hermano, Densen, Dylan Prox, Luis Ancha, Me llaman Paco, Fergato y Gretel Viveros, muchas gracias por comentar y hasta la próxima.